¿Qué es la Arqueología del Saber? Obviamente, Historia de la Locura, Las Palabras y las Cosas, y bueno, por último, el siguiente libro que vamos a ver en la próxima sesión, que es El Nacimiento de la Clínica. Entonces, aquí me parece que este apunto de Foucault es bien importante para entender que Foucault no está, digamos, dentro de otro tipo de problematizaciones, digamos, filosóficas o también científicas, en cuanto a abordar qué es la esencia, la verdad de la locura, ¿no? Esto yo creo que Foucault dice aquí, ¿no? Más o menos va por ahí cuando indica. Les digo, ¿no? Todo esto es un comentario en retrospectiva sobre su propia obra, en este caso sobre Historia de la Locura. Foucault dice, no se trata de saber quién estaba loco en tal época, en qué consistía su locura, ni si sus trastornos eran idénticos a los que hoy no son familiares. Digamos, esas preguntas son válidas, dice Foucault, pero en mi caso, desde la arqueología, esas no son mis preguntas, ¿no? Dice Foucault más, comenta más en el mismo sentido, dice, no se trata de reconstituir lo que podía ser la locura en sí misma, tal como habría parecido al principio a cualquier experiencia primitiva, fundamental, sorda, apenas articulada. Aquí yo creo que ya Foucault en realidad dice, en la primera parte se puede decir que sí, son preguntas que se puede plantear el historiador, el psiquiatra, el filósofo, pero en esta segunda parte de la cita yo creo que también acaba más bien, sí, aquí ya sí desestimando que muchas de estas preguntas quieren hablar como de una, en este caso les digo, ¿no? De una verdad, ¿no? De la verdad de cómo, qué es un loco en sí, qué es un loco de manera, para mi juicio, o para el juicio de Foucault yo creo, muy abstracta, muy metafísica, ¿no? Para Foucault no existe este tipo de niveles de la realidad que estén justamente pues con características metahistóricas o ahistóricas, sino que todo está para él atravesado por fuerzas históricas, ¿no? Diferentes experiencias, diferentes formas justamente que constituyen sujetos y objetos, y estos sujetos y objetos no preexisten, son como una de las principales características de la mirada arqueológica de Foucault, ¿no? Desestimar entonces este tipo de aspectos, y por eso les decía, ¿no? Creo que la sesión pasada o la antepasada, que en realidad un título más exacto del libro sería historia de la experiencia de la locura, ¿no? De las experiencias de la locura, tal y como tuvieron lugar en la época clásica y poco después, ¿no? Entonces, antes y después. Entonces Foucault, eso es lo que yo les podría dar como sugerencia de lectura, que Foucault desestima este tipo de preguntas de un fenómeno, digamos, original de la locura, porque le parecen, yo creo, bastante metafísicas, ¿no? Preguntas muy metafísicas de cosas que en realidad cada que se ha intentado decir esto es la verdad sobre, por ejemplo, la locura o sobre como hará después Foucault en sus obras sobre la sexualidad, sobre la infancia, sobre diferentes de este tipo, diferentes de estas categorías, Foucault va a decir, eso se puede desmontar, se puede criticar y no existen ese tipo de aspectos más que en posicionamientos bastante, les digo, metafísicos y históricos, ¿no? Entonces, ¿eso significa que Foucault niegue que justamente hay una dimensión llamada locura? No, tampoco significa eso, ¿no? No significa que esté señalando eso, pero sí señala que como tal esta locura ha sido tratada históricamente, políticamente, socialmente, y es difícil acceder a una instancia pura, ¿no? De la locura. Saúl, ¿quieres comentar algo? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Y bueno, entonces, continúo un poco, ¿no? Que en realidad voy a continuar algunas otras precisiones metodológicas de Foucault. En la siguiente diapositiva les traigo este tema, ¿no? Que también Foucault lo señala en la arqueología del saber, pero también Foucault no va a dejar de usar a partir de la arqueología del saber, del saber este enfoque, que es un enfoque que aquí se los pongo con el nombre de relaciones de exterioridad, que voy a tratar de explicarles qué significa esto, ¿no? Para Foucault, digamos que la forma predominante que ha habido en el estudio de las ciencias sociales, humanas, la filosofía también, de fenómenos análogos al de la locura, siempre ha sido, por ejemplo, la búsqueda de, en términos de interioridad, la investigación en términos de interioridad, ¿no? Para Foucault esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, que la forma predominante de hacer trabajo científico, filosófico, del pensamiento en la modernidad, ha estado bastante anclado en una subjetividad, ¿no? En una subjetividad que se entiende solo desde adentro y que justamente custodia una verdad, custodia un conocimiento objetivo del mundo o custodia una esencia, ¿no? Una cualidad de alguna manera bastante, otra vez les digo, bastante metafísica, ¿no? Para Foucault este tipo de tratamientos de los asuntos humanos, de los asuntos históricos, de cualquier tipo de asunto, entonces ha tenido un predominio hacia lo interno, ¿no? Para Foucault yo creo que esto es mucho como algo bastante caracterizable de la metafísica y también yo creo de cierto tipo de suelo, de saber o de registro del conocimiento, a final de cuentas bastante cristiano, ¿no? ¿Por qué? Por las cuestiones del alma, ¿no? El alma que custodia la verdad del mundo y del cuerpo, etcétera, ¿no? Para Foucault, de esa manera yo creo que muchos de los problemas del sujeto, muchos de los problemas de, incluso, por ejemplo, en el freudismo o en la fenomenología, que son yo creo que escuelas de las que Foucault se quiere desprender, es que siguen prisioneras dentro de este tipo de problemas de la interioridad, de una interioridad que almacena la verdad de algo, ¿no? Y para Foucault, entonces, yo creo que aquí se observa mucho tanto su desprendimiento de escuelas como la de Freud o la de Husserl, o cuestiones incluso dentro de toda la metafísica, la subjetividad en Descartes. Foucault va a decir, todo este registro debe ser sustituido, debe ser desplazado para investigar cualquier asunto, ¿no? Cualquier asunto de los interesantes para la arqueología que él está proponiendo. Foucault va a decir, este primado, esta primacía de la interioridad, podemos entonces desplazarla por un nuevo tipo de tratamiento que privilegia las relaciones de exterioridad. Es decir, otra vez, ¿no? No tanto, por ejemplo, indagar qué es el sujeto por sí mismo, en sí mismo, y de forma muchas veces a histórica, que es una de las principales críticas que va a hacer Foucault a todo este registro de la subjetividad moderna, sino más bien entender ese sujeto en una trama más grande, ¿no? Entenderlo en una economía, en una trama, en una tecnología de poder, que es también otro registro muy político en el que Foucault va a pensar todo este problema, que justamente, en el que justamente ese sujeto es solo una variable, ¿no? Para Foucault eso no significa que no haya sujetos, que la teoría del sujeto sea en sí algo desestimable. En realidad, Foucault todo el tiempo se interesó por el problema de las teorías del sujeto, pero le interesó ver que, más bien, que su crítica se estaba dirigiendo no tanto a declarar la muerte del sujeto, la muerte del hombre, etc., que son temas que generalmente se le achacan a Foucault, sino más bien a desestimar cualquier teoría que haga del sujeto una instancia preexistente, ¿no? Esta preexistencia, o incluso esta instancia trascendental que se le atribuye muchas veces al sujeto, es lo que Foucault en realidad está atacando, ¿no? Por eso, entonces, Foucault va a interesarse, les digo, no en los temas de la interioridad, que les pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la intención, que es básico dentro de todo un registro, digamos, también de análisis, ¿no? Esto está pasando porque hay una intención detrás. Esta institución tiene una intención dentro de sí custodiada, ¿no? Que justamente otro tipo de análisis, yo creo que también aquí, además de cierto tipo de psicoanálisis o de la fenomenología, también se puede incluir mucho de la hermenéutica, ¿no? A tratar de captar cuál es el significado de algo, ¿no? Y ese significado siempre está referido hacia adentro, ¿no? Y entonces no es ni la intención, no es ni el sujeto, y tampoco es solo el pensamiento, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Barrer con este tipo de temas de la interioridad significa más bien, por así decirlo, catapultarlos o lanzarlos hacia la exterioridad, ¿no? Este es el sentido en el que Foucault, aquí ya con Historia de la Locura, va a empezar a ver que cada uno de los fenómenos estudiados por él empieza a ser, digamos, mucho más eficaz su forma de investigarlo cuando se empieza al interior de estrategias y de tácticas, ¿no? Este es como yo creo que ya un primer aviso de por qué Foucault es tan catalogado como un filósofo o un estudioso de las relaciones de poder. ¿Qué son esas relaciones de poder? Yo creo que es esta malla de estrategias y tácticas, ¿no? Que todo el tiempo están configurando qué es, por ejemplo, incluso el sujeto, ¿no? Justamente eso es lo que yo creo que también está haciendo Foucault, ¿no? Les digo en este libro de Historia de la Locura, que es más que buscar qué es la locura en sí misma, es buscar dentro de qué estrategias y tácticas se inserta la locura. Entonces Foucault va a sustituir este tipo de problemas de interioridad justamente porque le resuenan mucho, ¿no? Como aquí lo señalo, a búsquedas de un fundamento trascendental. Ese fundamento trascendental justamente estaría sobredeterminando todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, la historia, por ejemplo, la política, el sentido de una institución. Y para Foucault eso no es, digamos, un tipo de investigación que yo creo que para él sea seria o que se atenga, ¿no? Al verdadero despliegue, ¿no? De cualquier forma de poder. Entonces Foucault, aquí señalo, ¿no? No se interesa en describir la verdad oculta de una institución, por ejemplo, en este caso con la locura, con toda la institución psiquiátrica, o después con la institución clínica, o después con el tema de la sexualidad, ¿no? Como la sexualidad es atravesada por las instituciones familiares, las instituciones psiquiátricas, las instituciones médicas a partir del siglo XVIII, XIX, sino más bien lo que le interesa es analizar las tecnologías de poder mucho más amplias en las que se puede entender que la mecánica, la racionalidad de cada una de estas instituciones, ¿no? Foucault va a decir, bueno, ¿por qué esto es más provechoso? Porque muchas veces cuando se habla en términos de una verdad oculta de la institución se acude como mucho a planteamientos hipotéticos. Por ejemplo, el sentido de la institución es muchas veces algo que se cree que hace la institución, que es como, por ejemplo, mucho en términos de misiones, ¿no? De que la misión, por ejemplo, del ejército es cuidar a una población. Foucault va a decir, eso le interesa más a otro tipo de investigación, pero a la arqueología lo que le interesa es estudiar efectivamente qué ha hecho, ¿no? Cómo ha sucedido y por eso se va a centrar mucho en los efectos de poder, ¿no? Digamos que para Foucault la mejor manera de analizar una tecnología de poder es por medio de sus efectos, ¿no? Eso deja para Foucault un espacio, digamos, más claro porque si no te ahogas en discusiones, creo yo, bastante más estériles sobre si se está cumpliendo o no la misión de una institución. Foucault va a decir, si seguimos en ese tipo de planteamientos, muchas veces es porque se busca salvar algún tipo de institución. Se busca justamente ver que el problema ha sido cómo se ha llevado a cabo hasta ahora. Pero Foucault dice, todas estas discusiones son estériles cuando estudias cuál es la tecnología de poder más amplia en la que se inserta la institución de una institución. Entonces es ahí yo creo, ¿no? Que les puedo dar estos dos tips de lectura de la obra de Foucault que les van a acompañar para leer sucesivamente más obras. Y Francisco Cuevas tiene una duda. Adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Qué sería una tecnología de poder? Sí, con el término de tecnología de poder, que también va a ser muy usado por Foucault, les había dado otros sinónimos. Se trataría de una economía más general, de una trama histórica más general. Para Foucault es como la cuestión de cómo se articulan todas las estrategias y las tácticas dentro de un escenario más vasto. Yo creo que, por ejemplo, eso sería la tecnología de poder. Yo creo que, por ejemplo, esto es lo que le permitió mucho a Foucault entender que, por ejemplo, la institución de la familia en su aspecto, digamos, decimonónico del siglo XX, solamente muchas de sus actividades se pueden entender al interior de una tecnología de poder más vasta, más amplia. Es decir, que la familia, por ejemplo, eso lo va a estudiar mucho en un libro que se llama Los Anormales, un curso. En Los Anormales va a estudiar Foucault cómo una célula aparentemente cerrada, como es la familia, a partir del siglo XIX, con toda la ideología burguesa de la sexualidad, de la relación conyugal, etcétera, empieza cada vez más a incorporar dentro de sí prerrogativas que son de la psiquiatría. Esto empieza a verse, por ejemplo, en que los padres empiezan a preocuparse cada vez más de qué hace su hijo en la cama, qué hace su hijo al interior de su cuarto y cómo se debe supervisar sus conductas. Entonces, para Foucault, las tecnologías de poder es en realidad su verdadero interés. Para Foucault no va a ser justamente referir la institución a sí misma, sino ver cómo una institución a primeramente tan, cómo decirlo, tan poco interesante como es la familia al interior de la tecnología tecnológica del poder más amplia de la sociedad occidental, justamente cobra mayor sentido su estudio, su investigación, cuando se la inserta en estas relaciones de exterioridad para dar cuenta de una tecnología de poder más vasta. Para Foucault entonces todo el tiempo va, es justamente esto lo que le va a permitir ver un montón de dependencias y codependencias entre instituciones que primeramente no comparten nada. Eso es lo que lo va a empezar a conducir justamente al problema de cómo las cárceles se parecen demasiado a las escuelas, las escuelas se parecen demasiado a las cárceles y a su vez las familias se comportan como una cárcel. Este es el nivel, yo creo que en el que realmente está entendiendo cada una de estas instituciones, que es el nivel de la tecnología de poder en el que se introduce toda una mecánica, todo un mecanismo o procedimiento mucho más amplio. Es ahí yo creo que también que es el punto siguiente que les traía. Ah, no, me voy a saltar esta, ahorita vuelvo a ella. Que es que Foucault quiere justamente entre otras cosas superar la división, la decisión, la separación entre teoría y práctica. Para Foucault en este caso este es un pasaje de cuando empieza a anunciar la segunda parte de Historia de la locura. Aquí me equivoqué, la cita dice que es de la entrevista, pero no es de una entrevista, pero no es cierto, es de Historia de la locura, lo voy a corregir antes de que se suba. En este texto, en esta parte de Historia de la locura empieza a observar Foucault que todo lo que ha descrito en la primera parte en términos de un acontecimiento, que en este caso se refiere a las prácticas de internamiento, el gran encierro, se va a empezar a encontrar también en otro lado como forma de desarrollo conceptual. Para esto se va a referir a las reflexiones teóricas y científicas sobre la locura. Justamente a la hora en que arrojas todo el desenvolvimiento de una institución moderna, en este caso occidental, dentro de la tecnología de poder más amplia en la que está identificando Foucault cosas como una racionalidad gubernamental, que yo creo que eso es en realidad lo que empieza a advertir Foucault ya en Historia de la locura. Todas estas instancias hacen superflua la división, la decisión entre teoría y práctica. Muchas veces también otros teóricos de la sociedad se ahogan bastante en decir si la teoría determina la práctica o si la serie de prácticas determinaron la teoría. Para Foucault este de lo que se trata lo arqueológico, la mirada arqueológica es justamente de volver inoperantes la separación entre teoría y práctica y observar que quizás a nivel expositivo Historia de la locura acude a primero hablar de las prácticas de internamiento del gran encierro de toda esta serie de acontecimientos observables por el historiador pero también y ¡Gracias!